Yo y el Padre somos uno. Jesús tiene mucho interés en que nos demos cuenta que Él no es un enviado más, que no es un profeta más, ni un rabí o digamos maestro de la ley, sino que realmente Él en su humanidad podemos encontrarnos también con la divinidad, porque es verdad que la teología enseña que Jesús tiene dos naturalezas, una eterna, es Dios desde siempre, y una temporal, es verdadero hombre. Pero la persona que protagoniza esas dos naturalezas es Jesús. Y por eso cuando, por ejemplo, rezamos el Señor mío Jesucristo, decimos Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Es decir, que nosotros creemos y afirmamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y así los apóstoles tuvieron que reconocer que en esa carne humana, en esa carne frágil, en esa carne, bueno, pues que se rompió en la cruz, que la arrancaron a latigazos, que fue coronada de espinas, ahí estaba la divinidad. Y por tanto, qué importante es esta expresión, esta palabra de vida, cuando Jesús dice a los suyos, yo y el Padre somos uno. Es decir, en mí, en mi carne rota, en mi cruz, en mi indigencia, en la condena que recibí, en los golpes, también está la divinidad y estoy completamente unido a la divinidad. Eso creo que nosotros, cuando contemplamos la humanidad de Cristo, y estos días en que escuchamos la misa diario, con más intensidad, bueno, pues qué bonito saber que la humanidad de Cristo revela el rostro verdadero de la divinidad. Una vez un apóstol le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús contestó, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una perfecta identificación entre Jesucristo, la mente de Jesucristo y la mente del Padre, el corazón de Jesucristo y el corazón del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y ahí, que tiran de nosotros, cuál es la puerta, cuál es el camino, cuál es lo que con seguridad nos va a conducir, o qué es lo que nos va a conducir a la comunión plena con Dios. Conocer a Jesús de Nazaret. Tratar a Jesús de Nazaret. Seguir a Jesús de Nazaret, confiar en Jesús de Nazaret y vivir, en definitiva, con Él. Y por esto estás escuchando esta palabra de vida, por esto, si estás viendo en la televisión, a continuación viene la Santa Misa y en la Santa Misa querrás unirte a Él, porque en definitiva, bueno, pues, en Jesucristo, en Jesucristo encontramos el verdadero rostro del Padre, el verdadero rostro de Dios. No te tienes que preguntar, ¿cómo será Dios? Y cuando me muere y me encuentre con Él, ¿qué preguntas me hará? ¿Cómo será? ¿Cómo me tratará? ¿Cómo me dirigiré a Él? Y, como te dije, es a Jesús, como le tratas a Jesús, no tiene que haber ninguna diferencia importante. Si es que realmente esa identidad es completa, es perfecta en cuanto las personas, el Padre es la persona divina y Jesucristo, el Hijo, es persona divina. El Padre y yo somos uno y Señor, gracias porque en tu humanidad santísima me encuentro con tu divinidad.